Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, pues ya tenemos Canción para Eurovisión y lleva como título Zorra. Y resulta que yo leo la letra y ya sé que soy solo una zorra que mi pasado te devora, ya sé que soy la oveja negra, perdón, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola, soy la zorra, si me divierto, la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Bueno, pues esta es la letra de la canción. Y he estado leyendo multitud de opiniones, de crónicas, y algunos apuntan a que esta canción empodera a las mujeres y se ha convertido poco más o menos que en un himno. En fin, la he escuchado y la verdad es una mierda, hay que decirlo así de claro. La canción no vale absolutamente nada y es para cero puntos en Eurovisión. Pero bueno, lo que está claro es que ya este concurso no nos lo tomamos en serio. Yo creo que hace ya muchos años que dejó de salir propiamente el Festival Europeo de la Canción. Esto ya es un cachondeo, aquí ya se presenta cualquier cosa y luego vemos lo que vemos. Politiqueo, los vecinos votándose, en fin. Pero bueno, os quería preguntar a las chicas. ¿Vosotras creéis que esta canción verdaderamente os empodera?